Para el rey de la casa, encuentra su regalo con nosotros, vístelo con amor, al mejor precio y calidad, en Almacén El Hueco Y por cada compra que realices, papá participa en fabulosos premios este domingo 20 de junio Calle Quinta, 1338, feliz día del padre, te desea, Almacén El Hueco